La ayahuasca, también conocida como yagé, es una bebida tradicional utilizada por diversas culturas indígenas de la región amazónica con propósitos rituales y medicinales. Esta poderosa infusión se obtiene de la combinación de dos plantas, la Bitvanisteriopsis capi y las hojas de Cichotria viridis, las cuales contienen sustancias psicoactivas como la dimetiltriptamina y la armina. A lo largo de los años, la ayahuasca ha ganado popularidad en todo el mundo debido a sus potenciales beneficios para la salud mental, emocional y espiritual. A continuación, presento algunos beneficios de la ayahuasca o yagé respaldados por investigaciones científicas y testimonios de usuarios. Sanación emocional La ayahuasca ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. Conexión espiritual Muchas personas experimentan una sensación de conexión con lo divino, lo trascendental o su yo interior durante una ceremonia de ayahuasca. Autoconocimiento La ayahuasca puede facilitar un proceso de introspección profunda que permite a los individuos conocerse a sí mismos en un nivel más profundo. Liberación de traumas Algunos usuarios informan que la ayahuasca les ha ayudado a liberarse de traumas pasados y a sanar heridas emocionales. Claridad mental Después de una experiencia con ayahuasca, muchas personas reportan una sensación de claridad mental y una mayor capacidad para tomar decisiones importantes en sus vidas. Creatividad Algunos artistas y creativos han utilizado la ayahuasca como una herramienta para potenciar su creatividad y encontrar inspiración. Reducción de adicciones Existen evidencias anecdóticas que sugieren que la ayahuasca puede ser útil en el tratamiento de adicciones como el alcoholismo y la adicción a drogas. Mejora del bienestar emocional Numerosos testimonios respaldan el impacto positivo de la ayahuasca en el bienestar emocional y la calidad de vida. Aceptación personal Muchas personas experimentan un sentido de aceptación y amor propio después de una experiencia con ayahuasca. Conexión con la naturaleza La ayahuasca puede promover una sensación de conexión y armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Reducción de síntomas físicos Algunos usuarios informan una disminución de síntomas físicos como dolores crónicos, migrañas y problemas gastrointestinales después de tomar ayahuasca. Cambio de perspectiva La ayahuasca puede ayudar a las personas a ver sus vidas desde una perspectiva más amplia y comprensiva. Empatía y compasión Muchos usuarios informan un aumento en su capacidad para sentir empatía y compasión hacia los demás después de experimentar con ayahuasca. Superación del miedo Al enfrentarse a experiencias intensas durante una ceremonia de ayahuasca, algunas personas logran superar miedos profundos y limitaciones personales. Reducción del juicio La ayahuasca puede ayudar a las personas a liberarse del juicio autoimpuesto y a aceptar a los demás sin prejuicios. Renacimiento espiritual Algunos usuarios describen la experiencia con ayahuasca como un renacimiento espiritual que les ha permitido iniciar un nuevo capítulo en sus vidas. Sanación holística La ayahuasca aborda no solo los síntomas físicos, sino también las causas subyacentes de los desequilibrios emocionales y espirituales. Mayor conexión con uno mismo Después de una experiencia con ayahuasca, muchas personas informan sentirse más conectadas consigo mismas y con su propósito en la vida. Reducción de la rumiación mental La ayahuasca puede ayudar a detener los patrones de pensamiento negativo y la rumiación mental excesiva. Crecimiento personal Muchas personas experimentan un profundo crecimiento personal después de trabajar con la ayahuasca, lo que les lleva a realizar cambios significativos en sus vidas. Mayor aprecio por la vida Después de una experiencia con ayahuasca, algunas personas informan sentir un mayor aprecio por la vida y todas sus experiencias. Desarrollo espiritual La ayahuasca puede ser una herramienta para aquellos que buscan un mayor desarrollo espiritual y una conexión más profunda con el universo. Reducción de la ansiedad existencial Al confrontar temas existenciales durante una ceremonia de ayahuasca, algunas personas experimentan una reducción significativa en su ansiedad existencial. Sanación ancestral Para algunas personas, trabajar con la ayahuasca les ha permitido sanar traumas ancestrales transmitidos a través de generaciones. Mayor comprensión del mundo La ayahuasca puede proporcionar a los usuarios una comprensión más profunda del mundo que les rodea y su lugar en él. Desbloqueo emocional Al acceder a emociones reprimidas durante una experiencia con ayahuasca, algunas personas experimentan un desbloqueo emocional que les permite liberarse de cargas pasadas. Integración mente-cuerpo-espíritu La ayahuasca puede facilitar la integración de los aspectos mentales, físicos y espirituales del ser humano, promoviendo un equilibrio integral. Mayor conexión con el corazón Muchos usuarios informan sentir una mayor conexión con su corazón y sus sentimientos después de trabajar con la ayahuasca. Reducción del estrés crónico Existen evidencias anecdóticas que sugieren que la ayahuasca puede ayudar a reducir el estrés crónico y promover la relajación profunda. Expansión de la conciencia La ayahuasca puede llevar a estados expandidos de conciencia en los que se experimenta una percepción más amplia de la realidad. Mayor sentido de propósito Después de una experiencia con ayahuasca, algunas personas informan sentir un mayor sentido de propósito y dirección en sus vidas. Cambio de patrones negativos Al confrontar patrones de pensamiento y comportamiento negativos, algunas personas logran cambiarlos después de trabajar con la ayahuasca. Reducción del ego Durante una experiencia con ayahuasca, algunas personas experimentan una disminución en la identificación con el ego y una mayor conexión con su verdadera esencia. Transformación personal Muchos usuarios describen su experiencia con ayahuasca como un proceso transformador que les ha llevado a ser personas más auténticas y plenas. Mayor apertura mental La ayahuasca puede abrir la mente a nuevas perspectivas, creencias y formas de entender el mundo. Liberación espiritual Al confrontar limitaciones autoimpuestas y creencias limitantes, algunas personas experimentan una liberación espiritual profunda durante una ceremonia de ayahuasca. Reducción del apego material Después de trabajar con la ayahuasca, algunas personas informan experimentar una reducción en su apego a bienes materiales y una mayor valoración de lo esencial. Sanación de relaciones interpersonales Al enfrentar conflictos internos durante una experiencia con ayahuasca, algunas personas logran sanar heridas relacionales y mejorar sus vínculos interpersonales. Mayor empatía hacia uno mismo Después de trabajar con la ayahuasca, muchas personas informan sentir una mayor compasión y empatía hacia sí mismas. Reducción del miedo a la muerte Al confrontar temas relacionados con la muerte durante una ceremonia de ayahuasca, algunas personas logran reducir su miedo a este proceso natural. Alineación espiritual La ayahuasca puede ayudar a las personas a alinearse con su verdadero propósito espiritual y encontrar coherencia interna. Mayor conexión con la intuición Después de trabajar con la ayahuasca, algunas personas informan sentir una mayor conexión con su intuición y sabiduría interior. Reducción del resentimiento Al enfrentar emociones como el resentimiento durante una experiencia con ayahuasca, algunas personas logran liberarse de estas cargas emocionales. Integración cultural Para muchos usuarios, trabajar con la ayahuasca les ha permitido conectarse con tradiciones culturales ancestrales y encontrar un sentido de pertenencia más profundo. Gratitud y amor incondicional Después de una experiencia con ayahuasca, algunas personas informan sentir un profundo sentido de gratitud y amor incondicional hacia ellos mismos y hacia los demás. En conclusión, la ayahuasca o yagé ofrece una amplia gama de beneficios potenciales para aquellos que buscan sanación, crecimiento personal y desarrollo espiritual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de esta planta debe ser abordado con respeto, precaución y bajo la guía adecuada de chamanes o facilitadores experimentados, ya que las experiencias pueden ser intensas y desafiantes para algunas personas. Además, es fundamental considerar el contexto legal y ético en el que se lleva a cabo el uso de la ayahuasca, así como sus implicaciones para la salud física y mental de cada individuo.